¡Qué póker! Gracias por acompañarnos. Hoy nos ven muy guapos, pues al rato va a ver Pasarela, porque estamos estrenando temporada. Otoño-invierno de los catálogos clases. Así es que va a ver Pasarela. Adrián González. Muchachas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, República Mexicana. Ya veíamos las imágenes. Lucero, Mijares, Michelle Curi. Fuertes rumores. Dicen que hay un tercero en discordia. ¿De quién se trata? Luego de que Araceli Arámbula llama cucaracho a alguno de sus ex, él así se defiende. Y como diría César Lozano, Kari, hay que andar como prueba de embarazo. ¡Positivas! Para encontrarnos con un buen muchacho y no un cucaracho. Pero también les platico, vamos a ver esta nota, que seguramente yo sé que van a disfrutar mucho, y es que Edwin Kass se reunió con los jugadores de la selección mexicana y de esta manera se aventaron un palomazo. ¿Alguien de su mismo equipo o será alguna otra estrategia que ella solita está planeando? Pues darse un tiro en el pie, ¿no? Es que, bueno, finalmente creo que Barbie va a salvar a Jorge. Ella sí va a jugar con su equipo, así como Jorge ha jugado a favor de su equipo salvando a Barbie. Entonces, era Brad Pitt. No se pudo lograr esta relación, sin embargo, gracias a la tecnología, es que hicieron ahí cómo es que hubieran sido sus hijos si es que ellos se hubieran casado. Brad Pitt o... ...cando totalmente en vivo, en medio de la nostalgia, de la incertidumbre, de la consternación. Una de las parejas más sólidas del espectáculo se desmorona a pedazos. ¿Pero qué pasa? Toda vez que la cantante Lucero anunció la separación con Michelle Curie y casualidad o coincidencia... ...un evento que fue único. Vamos a recordarlo. ¡Hermosa esa boda! Tú decías, Susi, ¿cómo se veía con Mijares y cómo se veía con Michelle Curie? A mí la impresión que me da es que con Mijares se veía más enamorada, con Michelle Curie un poquito más feliz. Y es que cuando te enamoras, pierdes y como que pierdes un poquito ese brillo, no como que estás como que más... Entonces, más feliz con Michelle Curie, pero más enamorada con Mijares. ¿A usted cómo le gusta ver a Lucero? ¿Más feliz o más enamorada? Pónganlo en el QR. ¿Quién le gustaba más para pareja de Lucero? Pero Michelle Curie ya se veía viejo. ¡Ay! ¡Añejo! ¡Párez! Bueno, eso sí. Vámonos con más información. Mire qué triste y qué lamentable. Team Infierno y Wendy Guevara por primera ocasión es nominada. Y ella comparte que teme ser eliminada a pesar de ser de las favoritas. Vamos a ver por qué. Y ya... ...re riesgo en esa casa, ¿no? Sí, es la más querida y la que más apoya el público. Paola Azor es una de las perdidas muy amiga de Wendy Guevara. Dice que se le acercó una fan de Raquel Vigorra que le hizo una propuesta de qué se trata. Vamos a escucharla. Así lo confirma Sergio Mayer. Además de que era muy chiquita para ir a verlo, no me llamaba mucho la atención. Hoy por hoy, con Sergio Mayer y sus años un poquito de más, sí iría a verlo, la verdad. Te está llamando la atención, ¿verdad? Sí. Tengo que ir a verlo. Yo, pues si me mandan a cubrir, pues voy, ¿verdad? ¿Ya qué? Por trabajo, yo soy muy profesional y por supuesto que yo sí iría. Adrián González, te veo dudoso. Ay, no, esas cobijas ya están muy miradas. ¡Ah! Ya, a la que sigue, vuelta. El drama y vamos a disfrutar este bello momento. Para todas las fans de Alejandro Sanz, veamos cómo, de qué manera sube al escenario Manuel Turizo a ritmo de corazón partido. Sucia Almeida. Vamos a lucir estos zapatillas cerrada con un tacón bastante cómodo que hacen un juego perfecto con este vestido corte chanel, entallado, relasa las curvas. Veamos los colores que están todos en la paleta de tendencia, ¿eh? De otoño, claro. Yo este vestidito lo usaría en una cenita romántica. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A mí me encantó. Yo quiero que vean también estos zapatos que traigo yo hoy de la nueva colección otoño-invierno porque van con todo, son súper elegantes.